no en line folks en line bienvenido mi gente gracias por regresar a making sense mi nombre es Alex ya usted lo sabe abajo está la campanita abajo está el botón de suscríbete así que suscríbase para que no se pierda ninguno de estos videos y ayúdeme oprimiendo el botón de like para que youtube empuje mis videos y otra persona lo puedan ver comparta este video si encuentra que ha sido que le ha traído algún tipo de beneficio a su vida gracias una vez más y hoy vamos a repasar como usted puede ahorrar 25 centavos en su gasolina por galón por galón cuando usted usa la aplicación de T-Mobile si usted no tiene T-Mobile desafortunadamente no puede tomar este especial pero si le quiero decir que muchas de estas gasolinerías tienen programas de descuento para cuando usted vaya a usar sus servicios le dan un descuento por galón actualmente yo recibo de 3 a 5 centavos de descuento por galón cuando uso Shell también recibo de 3 a 10 centavos por galón cuando uso la gasolinera de BP así que si usted no tiene estos beneficios baje la aplicación a su teléfono no cuesta nada y se está ahorrando un dinerito así que vamos a ir a Shell y le voy a enseñar que fácil es usted reclamar esos 25 centavos y a ver a como me encuentro la gasolina hoy así que vámonos vamos a chequear esto gente porque es T-Mobile Tuesday hoy es el día para usted ahorrar dinero así que vámonos mi gente como usted puede ver estoy pagando un dólar con 89 centavos por la gasolina ahora me invito en Shell como se hace eso bueno usando la aplicación de T-Mobile y también la oferta de descuentos que tienen en la gasolinería de Shell así que si usted quiere ahorrarse ese dinero mi gente te va a ver esto está increíble yo voy a llenar este carro con 25 bueno vamos a ver por cuánto yo no sé por cuánto lo voy a llenar pero va a ser menos de 30 dólares que normalmente me cuesta mucho más y la gasolina estaba bajita en el carro vamos a ver mira ahí está subiendo mi gente subiendo 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 y una cosa acuérdese que si usted usa su tarjeta de débito es como usar cash el precio arriba es cash y el precio abajo es crédito cuando usted venga aquí use su tarjeta para de débito y solamente paga 2.17 bueno vamos a dejarlo ahí 30 dólares por 15.79 galones de gasolina a un dólar con 89 centavos ya lo vieron mi gente así que mire óyame lo borraron de una vez ya te debieron lo borraron de una vez para que ustedes no se den cuenta nadie más se dé cuenta así que acuérdese le estoy enseñando cómo usted puede usar aplicaciones en su teléfono para pagar menos en las cosas que usted hace todos los días esta serie es súper importante ya vio cómo hablamos sobre cómo usted se ahorra dinero en comiendo comida rápida en Burger King y sitios así ahora hoy le enseñé cómo usted se ahorra dinero aquí comprando gasolina en chau gracias por sintonizar otra vez en el canal dele like y ya verá lo que viene por ahí así que nos vemos en la próxima este es Alex y gracias por visitar a mi canal gracias a todos Gracias.